A la amplia oferta de actividades para jóvenes que cada año ofrece el Ayuntamiento, se unen los que organizan colaboración con la Diputación Provincial de Málaga a través de la térmica. El próximo taller previsto estará dedicado a la cultura urbana y el hip-hop. Con esta actividad se pretende acercar a los jóvenes interesados a esta forma de ver la vida y el arte que cuenta con múltiples manifestaciones como el graffiti o el breakdance. El primero es un taller de cultura urbana, hip-hop, que es para mayores de 12 años, el 25 de abril a las 5 de la tarde, de 5 a 8, aquí en la Biblioteca Municipal. El precio es 5 euros. Y también quedan plazas libres para otra propuesta que seguro también contará con muchos adeptos. El taller game móvil de creación de videojuegos para niños, que aúna las artes plásticas y la tecnología en un entorno de aprendizaje interdisciplinar que potencia el grado de motivación con el fin de que los niños y las niñas desarrollen por sí mismos sus propias capacidades artísticas y den respuesta a sus inquietudes tecnológicas. Otro taller que estamos organizando también es el game móvil, donde niños y niñas entre 8 y 15 años podrán aprender a crear sus propios videojuegos en un ambiente lúdico y además aprenderán nociones de programación. También será aquí en la Biblioteca Municipal el 9 de mayo a las 5 de la tarde. Su precio son 10 euros. El periodo de inscripción para todos estos cursos se encuentra abierto en la Biblioteca Municipal en horario de mañana y de tarde, aunque los interesados también pueden apuntar a sus hijos